Saca la cuenta con Sarmo y Quilombo que yo lo denuncié, me decían, yo no lo puedo creer, si para mí era, no, para ustedes, no para mí que yo lo viví en el infierno. Claro. Para ustedes es una cosa, pero para mí era otra. Marta, ¿él siempre fue así o en algún momento de su vida al comienzo de la relación? Toda la vida. Toda la vida fue así, con estos arranques, con este conflicto, con esta violencia. Saca la cuenta y estaba a punto de comprar con la Marina y me rastró desde una plazoleta hasta adentro. Estaba por comprar la Marina yo. Marta, ¿qué pasa cuando hay una...? La gente no tiene ni idea la mugre de persona que es este tipo. Nadie sabe quién es. Te pregunto para saber cómo se maneja Córdoba. Es una mugre, porque lo que él hizo con mi familia, que la destruyó completa por tapar dos personas, porque no tuvo lo que tuvo que tener y sentarse en la mesa y decir, pase esto y esto. ¿Qué tuvo que hacer? ¿Destruir la familia? Ahora, mis hijos, cada vez que los veo, me lo haría el sillo tomado. Él mismo me dijo el domingo, se encaice erónimo. Digo, pero escuchá una cosa, mirá cómo destruiste la familia. Por tapar, por tapar. ¿Por qué no pusiste los huevos así de la mesa y te he dicho, mirá, me pasa esto y esto? Por tapar dos hijos. A ver, Marta, Marta. Me destruiste una familia que yo la cuidé. Marta, ¿cuál fue el último momento feliz que recordás al lado de la mole? Sí, cuando tuve mis hijos. No. Miren eso, porque tenés que andar buscando cuando él se los cuchillas, cuando dejá de chupar, para poder bautizar a mis hijos. Ay, pate. Y te pregunto, ¿estuviste enamorada alguna vez de la mole? Sí, si estuve enamorada, si no te voy a discutir, porque yo no voy a estar con una persona si no quiero, por plata, o por comer, no. No, si yo no hubiera... Mira, te digo más, si la gringa no hubiera sido de él, si la gringa no hubiera sido de él, con la paliza que me daba, si él se iba a llegar a enterar, que la chica... ¿Vos te pensás que yo hubiera estado viva? Ah, eso es grave. Ah, ¿ustedes piensan que si la chica no hubiera sido de él, sabiendo que me molía a golpe todos los días, y yo iba a meterme con un tipo golpeado, y sabiendo que la chica no era de él. ¿Vos te pensás que yo me iba a aguantar que me matara un golpe a mí, que mis viejos siempre me decían, ah, ¿qué voy a estar mintiéndole a una persona por plata o engañó a un hombre? Ah, no, pero voy a engañar para que me mantenga. No, no, pues yo tengo brazos y tengo piernas, porque gracias a Dios, Dios me dio los brazos. Pero yo no le voy a andar mintiendo con mis hijos. Y Marta... Un tipo, hijo de mil, puta, violento, que me destruyó la familia completa, por tapar a dos mugres, por tapar a una familia que tiene, porque las criaturas no tienen la culpa. Las criaturas no tienen la culpa de haber venido en este mundo con el mugre padre que tiene, porque ahora lo están conociendo. Y no es ahora, lo conocieron hace rato el padre. Y ellos vivieron peor que yo también la violencia. Marta, pasado el tiempo, ¿qué te enamoró de Fabio? ¿Qué te atrajo? ¿Qué te sedujo? ¿Te acordás de aquella primera vez, del primer beso? Yo siempre se lo dije, ¿eh? Los ojos. Los ojos. Qué lindo. Los ojos, no la mirada. Yo siempre se lo dije. Los ojos. No, los ojos. ¿Cuánto tiempo...? No, porque seguro Pedro Dura fijo bien, pero cuida que no me junto con él. ¿Cuánto tiempo de noviazgo? ¿Y tuvimos siete meses? ¿Siete meses? No. No, menos. Cinco meses y ahí quedé embarazada la marina yo. ¿Casadre? Y yo se lo dije el lugar donde estaba, se lo expliqué la marina, digo, madre, no nos concedimos con tu padre. Ay, mami. Bueno, yo te digo para que vos veas. No te estoy mintiendo. Negra, pero entonces ahí... No te estoy mintiendo, hija. Volvemos a la teoría esta que decís vos, ¿no? Si vos, imagínate, saliste cinco meses con la mole y quedaste embarazada enseguida, vos decís, si mi hija no hubiese sido de él, que es, digamos, la hija que él ahora dice que no lo es, vos, o sea, ni en tu sano juicio estarías con él, ¿o no? ¿Cómo hubiese sido esa historia? No, negra, no, porque me... O sea, mirá, si yo voy a como esta diciéndole, mira, la gringa tiene ojo, claro, igual que él. Es gringa, ¿qué querés que la tiña, la chica de negra? Porque sea de él. Yo cuando nació la paloma, no sabía qué decir la paloma, porque la paloma es morocha. Ay, se te lo voy a mandar con tus hermanos, los negros. Ayer dice, porque yo negra no voy a crear. Y si no, la llevo a tres baúl. ¿Por qué es negra la paloma? Es una barbaridad tras otra. No, es un enfermo. Es un enfermo. Ahora, Marta, es verdad... No sé qué lo que hace que no le empieza por lo menos un año. Marta, es verdad, decime si recuerdo mal, pero alguna vez vos dijiste que tuviste que tomar, que poner, que vos no tomás, no sos alcohólica, pero en algunos momentos pensaste que te volvías alcohólica porque tomabas vino para no sufrir los golpes que él te daba. ¿Esto es verdad? Es verdad, cuando él me trajo la ADN a la marina porque me pegaba todos los días para decirle quién era el padre. Sí, no voy a mentir. Sí, tomaba alcohol porque era para que él no viniera y me siguiera pegando. Porque venía de trabajar, vos me tenés que decir, sí, hija de él, me pegaba y me pegaba y me pegaba. Marta. Yo no sé, es como dijo la psicóloga, tú hubieras pasado otra cosa, tú hubieras ahorcado, tú hubieras matado porque decimos, bueno... Sí, sí, no tengo vergüenza de decirlo, pero eran los tres meses que era un infierno en mi casa, un infierno era. Me hizo escondido por la ventana los otros que venían disparando. Hoy con la perimetral, con esta... La paloma escondida, no sé, que un día... Con esta restricción perimetral, te lo pregunto... No, no te voy a contar una para que vean... Sí, decime. Te voy a contar un día que me pegó él con un palo de escoba al fondo del patio porque dice que yo me hacía la linda y pensé que yo le estaba engañando con la paloma. Estaba Jerónimo y la paloma mirándome por la ventana cuando él me pegaba con un palo. Con un palo de escoba me puga hacia punta y me decía que yo me hacía la linda porque le engañaba y ahora yo me hago las despechadas porque tiene dos hijos con otra. 18 años no supe yo que tenía otra mujer, 18 años. Vos me preguntás por qué aguantaste por defender especialmente a la Marina, porque ella los encontró. Ella encontró al padre pegándole a la otra mujer en la casa de la madre. Ah, ¿le pegaba a la otra mujer? ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí. ¿Y qué querés que le dijera yo? No, la Marina me dijo para que me la mate la chica. Claro. No sabés que agarró mi hija, se volvió alcohólica, se me empastilló. Estuvo internada, lavaron de él el estómago. Voy, le aviso él. No sabés que me dijo. Esa se quiere matar la orca en cinco minutos, se le quiebra el cogote y a la mierda. Marta. Él no sabe mucho lo que vivió con el hijo de puta. Perdón, 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 perdón. Porque una compañera se descompuso. No, es que no puedo creer que esta mujer esté contando esto. Que haya vivido esto todo su tiempo. No, nadie sabe. Me parece terrible, Luis. Nadie sabe lo que yo vivo y lo que sigo viviendo ahora que no me da una moneda. Me vende las cosas. Negra, yo digo... Tengo que trabajar, no importa si tengo que trabajar. En este país, no sé si vos lo sabés, mueren muchas mujeres por día. Y hay una línea que todas las mujeres pueden llamar, que es la 144, pero digo, yo no lo puedo creer. No puedo creer que esta mujer haya vivido toda su vida con una persona tan violenta, que todos sus hijos hayan tenido que ver esto todos los días de su vida y nadie haga nada. Todos lo vieron, todo, hija. Yo te discuto, mirá ese día con la paloma cuando me estaba pegando en el fondo del patio y se viene y se esconde los chicos abajo de la cama, la paloma y Jerónimo eran chiquitos, ¿no? No lo puedo creer. Eran chiquitos. No, chiquitos. Cuando me trajo el maldito ese ADN de la gringa, que no es el ADN de la chica, no es el ADN. Y ojalá, ojalá, no estoy en contra con esta mujer que tiene ahora. Ojalá que no... Ojalá que no viva lo que viví yo. Ojalá. Ojalá, ojalá se la dé. Eso es lo mejor que pueda haber en este mundo. Ojalá. En realidad... Ojalá que sean felices. En realidad... Pero yo te digo, lo que yo viví negro, no lo vivió... En mi vida no lo vivió nadie los tres meses. Y te digo más, tengo unos vecinos ahí que son Sánchez y María Ortiz. Es lo que me venían a golpear todos los días en la puerta a ver si yo estaba viva allá adentro. No, 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 no.